Aplausos 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 ¡Sacos de quemar! ¡Sacar! ¡Y la virgen se caerá! ¡Y este niño es un pichochón! ¡Sacos de quemar! ¡Sacos de quemar! ¡Sacos de quemar! ¡Sacar! ¡Sacos de quemar! ¡Sacos de quemar! ¡Sacar! ¡Sacos de quemar! ¡Sacar! 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 Música Música Aplausos Los patrones a Belén corren presurosos y llevaron a Belén con zapatos rotos. ¡Ale, ale, 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 ale Encuentra dormido, más hermoso que la luz, el niño ha nacido. ¡Ay, ay, calebreza! ¡Ay, ay, ay! ¡Si volverá! ¡Hola, papá! ¡Hola, decente! ¡Hola, papá! ¡Hola, beso! ¡Hola, bandera! ¡Y la castañera! Bueno, después de este bonito villancico cantado por nuestros pequeños, llegamos al final. El fin de año está cerca y deseamos que desaparezcan las guerras y que haya paz en el mundo y trabajo para todos. Esperamos que seáis todos muy felices y no solo en Navidad, sino todos los días que están por venir. Que la Navidad nos dé fuerzas para continuar con nuestros sueños. Os dejamos con un mele de villancicos populares. Si os apetece, podéis cantarlo con nosotros. Muchas gracias y hasta el año que viene.